En Caucasia, Antioquia, fue rescatada la menor que había sido raptada en San Pablo, sur de Bolívar. Expertos del GAULA le siguieron el rastro a la niña que fue sacada por el río Magdalena a la altura de Cantagallo y Barranca Bermeja. Según las autoridades, el hombre que la raptó la abandonó en ese lugar y huyó.